La tierra fue invadida por los alienígenas y todos los ejércitos del mundo se unieron para combatir con ellos. Pero los alienígenas le ganaron la ventaja, por lo que los humanos quedaron en un traje robótico que puede hacerle frente a ellos y 5 años después pudieron ganar el terreno que los alienígenas habían tomado. Y así es como damos comienzo al filo del mañana. Vaya hostia. Estamos en Londres y nuestro protagonista es Tom Cruise. Que más bien en esta película se llama William, que después de tanto trabajar en misiones posibles será un asesino de alienígenas. William en esta película solo es un motivador, por lo que este gordo, el comandante de todo el ejército, lo manda a llamar y le explica que ha perdido muchas batallas por lo que lo mandará a William al campo de guerra en la costa de Francia para que inspire a más personas a unirse al ejército. William no quiere ir porque tiene mello, por lo que amenaza al gordo este para que no lo deje ir. Pero el gordo lo manda a que lo arresten y después de un escape a la visión imposible, William es atrapado. Despierta y vemos que está en el ejército, lo despojaron de su puesto y ahora es un soldado más. Conocemos al capitán Ferrell, el capitán le explica que es un desertor y que se hacía pasar por un oficial, y todo eso lo sabe por esta cartita que tiene. Y de paso el capitán no le dejará que huya en el campo de combate de mañana. Nos presenta a su escuadrón, el escuadrón J. El capitán los ve que están jugando por lo que los hace tragar cada uno una carta. Llegó el día del combate, cada uno se pone su traje, William como es un verdadero novato pregunta cómo se quita el seguro, y lo trolean. Estamos en la nave pero algo ocurre. Todos desplegan el seguro y caen, William cae y ve que todo es un desmadre, confundido, corre para no morir. Vemos a Brita Britaski que llegaría a ser la master en esto de matar a los alienígenas. Ellos dos se ven y vemos que puede matar a alienígenas, pero no puede esquivar unos pinches misiles. Ella muere y William corre por su vida. El equipo J está confundido, no saben cómo los alienígenas supieron que los atacarían. Vemos a un alien que mata a todo el equipo J. William por fin desbloquea el seguro y lo mata, pero sale uno nuevo, uno que no había visto jamás. Él agarra una granada y explota junto al alien. Y de paso le cae su sangre del alien. Despierta y vemos lo que vivió, como un bucle en el tiempo. Oye, oye, despacio cerebrito. William está confundido y así y así hasta llegar al campo de batalla. Ve a este gordo. Vemos que salva a Rita, pero esta vez William recibe el misil y lo mata un alien. Despierta y le explica a todo el capitán, pero lo ve como loco y le cierra la boca. Ve a este gordo y lo salva. Ve a este gordo y lo salva otra vez. Esta vez William se decide salvar a Rita. Se decide salvar a Rita. Y lo vemos que ya es todo un master, como un jugador de todo Free Fire. No sabe que yo vengo de Free Fire. Logra salvarla, pero ella le dice que cuando despierte la vaya a buscar. Me pregunto para qué será. Está en su entrenamiento y se la juega para buscarla. Y se la juega otra vez. William encuentra a Rita en su entrenamiento. Y él le explica todo lo sucedido que pasará mañana. Ella le explica que también tuvo lo que tiene él. Ella le dice que no se lo diga a nadie porque si no le abrirán las entrañas. Y le dice que necesita su ayuda para ganar la guerra. Conocemos a Carter, un mecánico que antes era un físico de no sé qué. De lo cual él sabe mucho del tema. Y nos explica que ella tuvo ese poder antes. Carter nos dice que esos alienígenas llamados imitadores son solo un organismo. Y que la alienígena que explotó William es un alfa. Que se encuentra uno en millones. Esta pelota que vemos es el Omega. O sea, es la madre de todos y la causante de la que reinicia el día. Tanto a los alfa como a William, es por esa pelota que los alienígenas no pierden. Nos dice que la batalla y hace 5 años los alienígenas se dejaron ganar. Para que así los humanos piensen que ganarán. Pero en realidad es una trampa. Para que los humanos pierdan. Como William tiene la sangre y el poder del alfa. Les presentarán visiones de donde estará ubicado el Omega. Pero para que esas visiones se presenten. Deberá morir una y otra y otra vez. Así como Rita lo hizo hace 5 años. Pero ella no pudo encontrar el Omega. Por lo que Rita le pide a William que le diga la ubicación. Cuando se le presente la visión del Omega para matarlo. Ahora si empieza el entrenamiento. Pero ahora él se rompe la espalda. Y Rita le explica que tiene que morir lo antes posible en la batalla. Porque si pierde sangre le pondrá la sangre de otra persona. Y perderá el poder. Ya que eso le pasó a ella en el pasado. Y ahora si empieza el entrenamiento. Y muere. Otra vez empieza el entrenamiento. Y muere. Otra vez y muere. Otra vez y muere. Otra vez y muere. Y por fin se presenta la visión es donde está el Omega. Se lo dice a Karten. Y Rita le dice que se acabó el entrenamiento. Van a la guerra porque ya saben donde está el Omega. Mueren. Van a la guerra porque ya saben donde está el Omega. Mueren. Otra vez estarán en la guerra. Pero mueren una y otra vez. Y otra vez y otra vez. Y así y así. Vemos como William salva a su escuadrón como todo un capo. Vemos como planean salir de este lugar tomando otra ruta. William le da instrucciones y lo van a salir de la costa. Matan a un imitador y llegan a una cabaña. Se agota la batería y buscan el helicóptero con el que van a poder viajar hacia el Omega. Rita está herida. Y él lo cura. William sabe lo que va a pedir Rita durante todo este momento. Ella se da cuenta que ya pasaron muchas veces aquí. Por lo que ella va a hacer el helicóptero para matar de una vez al Omega. William le dice que no. Porque hasta aquí llega. En todas las veces que han estado aquí. Ella siempre muere y muere y muere. Y en efecto. Ella muere. Y William también. William amargo decide matar solo al Omega. Y agarra el helicóptero y logra llegar. Ve que no hay nada. Y ve a un imitador con un alfa. Él intenta matarse pero el alfa lo impide. Y muere ahogado. William le cuenta que solo fue una esboscada. Y que esos alienígenas solo querían su sangre. Para tener ese poder. Rita enojada le dice al mecánico que termine su transportador. Este tubito de aquí. Ya que si clavas eso a un alfa te dirá la ubicación del Omega. El mecánico le dice que no puede porque le faltan componentes para terminarlo. Y que el primer transportador que hizo está en Whitehouse. Con el comandante gordo ese. Ya que sus superiores se lo quitaron. Porque pensaban que estaba loco. Rita y William se van. Porque tienen un alfa que es William. Logran llegar donde está el comandante. Esquivan a los soldados. Y logran hablar con el gordo. William le cuenta lo que sucederá. El gordo cree todo lo que dijo. Y le da el transportador ese. William no sabe que hacer. Porque hasta aquí han llegado. Los esperaron para emboscarlo. Rita lo mata. Logran escapar. Rita la clava esa cosa en la pierna. Y logra ubicar al Omega. Esa cosa que se encuentra en París. Los noquean. Y William despierta. Y los donaron sangre. Significa que perdió el poder. Y Rita los arma. Falta un par de horas para la guerra. William busca un equipo para matar al Omega. Se lo dice al equipo J. Él no les convence. Pero Rita sí. Todos están en la nave. Van hacia el Omega. Pero los imitadores los atacan. Todos bajan menos William. Y se cae. Despierta y encuentra a Rita. Y la mitad del equipo murió. Por lo que quedan ellos. Harán funcionar las turbinas del avión. Para llegar al Omega. Los del equipo se sacrifican. Y otros más se mueren. Rita y William llegan. Pelean y pelean. Ya están por llegar. Pero viene un Omega. Y Rita se sacrifica. William aprovecha. Y con unas granadas va hacia el Omega. Un alfa le clava. Pero es tarde. Porque ya tiró las granadas. Y hasta aquí hubiera sido un buen final. Pero William le cae la sangre del alfa. Y repetimos el día. Me lleva la pi... Pero esta vez es diferente. Ya que los pinches humanos tienen la ventaja. Y mañana irán a la guerra. Para reclamarla. William decide ir con Rita. Y Rita le dice. ¿Qué chingados eres? Y Tom Cruise. Si te gustó el video. Regálame un like. Y suscríbete. Yo soy Andrew. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Ahora sí. Póngale la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!